Hola chicos, vamos a escenificar un ejemplo de cómo las minorías pueden influenciar en las mayorías. Utilizando algunos argumentos, las opiniones pueden cambiar. ¡Familia! Hoy os presento a mi novio. Ojalá sea un buen chico y se parezca Cayetano, tu ex novio, que era muy majo. ¡Hola! ¡Hola! Os presento a Rubén. ¡Hola niño! ¡Encantado! Hola, ¿qué tal Rubén? ¿A qué te dedicas? ¡Ole! Pues ahora, mira, estoy colaborando con una ONG que salva árboles. ¡Ah! Pues muy interesante. ¿Y con eso te ganas la vida, Rubén? No, pues mira, es que verás. Participo de manera altruista. Al estar tan involucrado no tengo tiempo para más trabajo, ya sabes, es todo eso, pues muy altruista. Bueno, ya se tiene que ir. ¡Ah, sí! Bueno, eso, eh, que encantado, familia. Te veo luego, cielo. Cariño, pero vaya pintamonas. Ni oficio ni beneficio. Menudo futuro te espera. No, mamá, os estáis equivocando. No, mamá, os estáis equivocando. Me quiere mucho y también me cuida. Además, está muy preocupado por la naturaleza. Cuida el medio ambiente, los animales y es muy bueno con todas las personas. No debemos guiarnos por el exterior. Podríamos hacer caso a la niña. No, no. Yo quiero que tenga estudios. Pero papá, los estudios no lo son todo. Lo importante es cómo usa su inteligencia para ayudar a los demás. Bueno, Cari, si tú estás feliz con él, hija mía, a mí no me gusta para mi hija. Papá, piénsalo bien. ¿Te acuerdas de lo que pensaba tu padre de mamá? Ja, 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 ja. Pensaba que era una punky. ¿Y ahora qué? La Dora ya está encantado con ella. Tienes razón, cariño. Nunca hay que guiarse por las apariencias. Puede que sea un buen chico para ti. Bueno, confiamos en ti. El siguiente ejemplo que les vamos a mostrar es cómo la mayoría puede ejercer contra una minoría. En este caso, una sola persona. Puede hacer que todos sus principios cambien en un segundo con buenos argumentos o con presión. Muchas gracias y esperemos que les guste. ¡Ey, chicos! ¿Qué haces tirando la basura al suelo? Pues que no nos importa el medio ambiente. Pero, ¿cómo no? Si es donde vivimos todos. Qué va, tío. Siempre estás rayando que si los árboles, que si la naturaleza, que si el medio ambiente, el cambio climático. Ya aburres, tío. Chicos, tenéis que mentalizaros de la importancia del tema. Todos sufrimos las consecuencias. Pero, a ver, ¿qué te crees, Rubén? ¿Que por una lata se va a acabar el mundo? ¿Que se van a morir los árboles y todo? Además, estamos fomentando el trabajo de los barrenderos. Si no, ¿qué harían? Claro, claro. Anda, anda, que no tenéis jeta. Pero vamos, que también tenéis razón. ¿Para qué preocuparnos de este rollo? Si al final no vamos a arreglarla. Venga, vámonos de litros. Venga, vámonos. Venga, vámonos.